Música 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 Ahí nada más es evaluar Ellas no han crecido mucho Yo vine el 31 de diciembre Estaban similares ¿Italiana? Sí, se ve bonita Lo que no me gusta es la postura Sí, esa está muy dispersa Demasiado dispersa ¿Reina vieja o reina cansada? ¿Qué otra cosa puede ser? Sí, es que A la hora de llegar Esto es lo que tiene que cambiar Es reina Al menos yo lo veo así Por lo poquillo que yo veo ¿Usted considera que mejor no saquemos miel? No, no, esta colmena Ajá Es que Las preguntas que no he hecho Bueno, la pregunta que usted me dice es ¿Qué camino quiero coger yo con las abejas? Exactamente, sí El camino que yo quiero coger Es quedarme tranquila en esta temporada Poder mantener y revivir estas colmenas Y estos núcleos Eso es el afán mío Este, no pretendo sacarles miel si no se puede Pero nada más quiero que ellas estén bien Mientras tanto yo voy aprendiendo lo que necesito Esto es un núcleo que se estaba desarrollando en su momento Esto parece que con la postura muy dispareja Pero venga, venga para que vea en detalle ¿Ya no? Ajá Vea este pocito de agua que hay aquí Ajá Esto es lo que necesitamos Con, con, con No con estas, con todas las abejas Es que nosotros les quede La piquera Un toquecito así Inclinadito hacia la piquera Levantadito atrás Ajá Para que si cualquier poquillo de agua se les mete Se les salga por la piquera No se le empose aquí atrás Ah, es el diseño del cajón No De la burra Eso es lo que le falta es como separador Verá mucho espacio vacío Vea Esta reina está mejor La veo, la veo con, con, con la cría más pala Vamos, aquí los que tiene sin, sin cría Ahí Esta que tiene el polio Ajá Ven Vea Que postura, más diferente El núcleo que tal tenía la reina No, está bien Me está poniendo bien Ajá Me da permiso Claro Haga lo que tenga que hacer A eso vino No Es que, es que vea El asunto está seguro ¿Qué hacemos con esto aquí? Con esto hacer Si este plástico no va aquí La abeja en la noche Tiene que calentar toda esta parte Ajá, la termorregulación cero Entonces, yo se la hago así Ajá Y le vamos a hacer esta Y usted la va a controlar Ajá Para que vaya viendo el, el cambio ¿Qué hago después? Si va Se ocupa espacio Quito Si voy a meter una lámina aquí Empujo para allá Meto la lámina Y si tengo que meter otra aquí Meto y vuelvo a hacer lo mismo hasta Cuando usted quiera ampliar La lámina de cera nueva ¿Dónde la pone? En la segunda línea Yo hago, yo hago esto Aquí Nunca meto una lámina al centro Ajá Porque enfrío la colmena Ajá Entonces Empujo para acá Digámosle, esta colmena Me está pidiendo campo Ocupa dos láminas Para decirle algo Yo la hago así Déjeme Yo hago esta para acá Y la meto aquí Ajá De segunda Y esta Y esta Empujo todo para allá Y la meto aquí Ajá De que el nido vaya De que el nido vaya más Más Nuevo Entonces a los ocho días Ya esa lámina está construida Y no solo cuesta O por lo menos construida Ajá Sí Sí La lámina Entonces siempre va a ir De segunda Sí Ya cuando está construida A los dos laterales Puede ser aquí o aquí Ya cuando está construida Va Al lugar que usted quiera Al centro ¿Ve? Ajá Entonces así no se enfría la cría Y se desarrolla más rápido No sé si se la dejo así Déjela así Así, claro Esta también me veo La cría muy dispersa Sí Pero el momento se considera Que acomodamos De las cinco Bueno, seis con el núcleo En este momento Dos ocupan Urgente cambio de reino Y que Es que vea Estas colmenas Usted las puede Bueno, yo no sé Cuánto Cuánto será Este punto Y cuánto aguantará Porque esas otras Lo que yo quiero Que quede claro Es que lo que quiero Es que ellas estén bien Aunque me tenga que perder La cosecha Es que también También hay una cosa No es el hecho de Pero si usted puede Hacer las dos cosas Un ejemplo Ok, sí Mejor Más negocio, ¿no? Ajá Estas colmenas Estas colmenas Le voy a decir algo Usted las recupera Y estas colmenas Este Y apenas estamos Enero 15 de enero Estas colmenas Se les cambia La reina No sé No sé Aquí Aquí Podemos un ejemplo Que veo mucho café Al menos Este Huititi Y esto Todo esto Florea Al invierno Podemos un ejemplo Sí Alimentación Una botella Dos botellas Solo que usted Le ponga Alimentación Y ella Se lo chupa Es el mejor termómetro Que en el campo No hay Florea Entonces un ejemplo Una colmena De estas Un poco malita Reina Y con poca Alimentación Con poco néctar Menos Le va a subir Pero si le ponemos Una reina También Una buena reina Y le ponemos Un poquito Alimentación Porque no hay Porque el asunto ¿Sabe cuál es? Que yo no conozco La zona Ese Ese Importante Conocer la zona Le hago igual Sí Cuéntenos un poquito Lo que usted me estaba diciendo Ahora De Si llueve o no llueve En invierno Si es un invierno seco Me interesa mucho Ese tema Que Las personas lo sepan La importancia De que Cuando un invierno Muy lluvioso Y cuando no Es que Este Al menos Al menos Yo lo que Lo que digo Es que Un invierno seco O un invierno húmedo Lo que tiene que 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 ser muy observador Es el apicultoso Porque depende Del invierno seco O O O húmedo Si es más seco Las abejas Pasan más bonitas En el invierno Pero es menos cantidad De miel Pero es menos cantidad de miel Y si es muy húmedo Hay que alimentar Un poco más Pero la producción Es más grande Entonces Hasta con eso Tiene que ir Observando Y para mí Este Jugando Bueno yo digo Jugando El apicultor En ese sentido Porque un invierno Seco Los dos primeros meses Dos meses y medio Hay miel Y después Usted se encuentra Después ya no hay miel Después usted se encuentra Árboles floreados Colmenas Pobladas Y nada Y nada de miel Entonces En eso Es que usted tiene que Que jugar Un invierno más húmedo Usted gasta más alimentación Pero a la hora De la cosecha Saca más cantidad Interesante Y un invierno seco Usted gasta menos alimentación Pero a la hora De la cosecha Es menos cantidad Y son los dos Meses y medio Primero Que empieza el verano Que hay cosecha Vea que diferencia Colmena esta Está más desarrollada Si Más desarrollada Pero Pero la ve Ahora vamos Vamos a Esta postura Si me gusta Ahí se va Mamá Con 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 chiquito Ahí va la reina ¿Avió? Ajá También es carniola Eh perdón Italiana Esa tiene miel Esa en cualquier momento Percula Si Ahí lo viene Sí Bastante Con cría Y polen Pero Pero ve que Esta población Si va a crecer Ve que la cría Es pareja A ver Vamos aquí Ya le están metiendo El miel Si 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 está estrecha Esta colmena Pero Pero Vamos Si se viene Un poquillo De miel Y no tiene Espacio Ella Van metiendo Ve Esto aquí Está limpio Para que la reina Ponga Porque aquí va Naciendo Esta Esta obrera La ve Ajá Y aquí Todas estas obreras Están naciendo Pero ve como está Esto de limpio Ya todo esto nació Ajá Todo como está de limpio Para que la reina Vuelva a venir A poner otra vez Correcto Usted nunca se ha encontrado La reina poniendo No La encontré Recién fecundada Una vez Fue un hecho Muy curioso Con el hilito Y todo así Pero poniendo Nunca Sería bonito Ver eso Yo ahí No deseara Ser Ser Sangano Estés No Muere Yo no envidio Al sangano Con ese sentido Mira que linda Compole Naranja Ves aquí Hay cría más grande Bastante salida Ahorita la sellan Si yo le cuento A usted algo Tal vez Tú no me lo vas a creer Yo veo muy poco Ajá Pero eso sí Y yo no veo Yo no veo ¿Qué color tiene la cera Entonces cuando Es diferente Cuando Cuando la Cuando la cera La abeja La va La va limpiando Y está recién puesta Tiene un color diferente Si ve Esta colmena Esta colmena Está muy bonita Vea ese otro marco Como está cría Igual todavía Ponerle una lámina Con cera No tiene sentido No Unos 15 días más Si Yo a veces A veces voy a mis colmenas Pero ya yo conozco Los puntos Y a veces Voy con material Y le digo A los carajillos Y ahí queda conmigo A veces me sobran marcos Y le doy mejor Que este marco Se quede aquí Que no en la casa Aquí Esta colmena Si usted le pone Toda la caja De marcos Cuando están desarrollando Las enfría Ajá Es cierto A mí esa parte No me gusta Así A mí me gusta Y como le digo Y en la segunda caja Usted le puede hacer Ese tropecito igual El plástico Y ahí ya va O sea Ponerle plástico Para forrar Todos los marcos Que hay Es en vez de ponerle Alguna división Hay gente que le pone Una división Para el calor O lo que sea No es necesario Con solo forrarla Con plástico Sí Lo que pasa Que hay esto Vamos a un ejemplo Al menos Al menos Yo he Yo he hecho de todo En esta vida Yo creo Porque un ejemplo Usted Aquí usted me dice Vea Puedo venir Yo aquí necesito No puedo venir Durante un mes Yo a esta colmena Le pondría Al Así como está Sí No la está ocupando De momento Pero si usted a mí me dice No puedo venir En un mes Yo le pongo alza ¿Con todos los marcos Las alzas? ¿Media alza O alza completa? No Este Bueno Lo que se esté trabajando Pero ¿Sabes qué hago? Me traigo Dos hojas de periódico Se las pongo encima Le dejo un huequito aquí Ah Para que cuando ya Ya lo ocupen Lo vayan rompiendo Se pasa Y lentamente Se van pasando Y no la enfrian Ah Si la colmena Se enfría mucho Ella no crece Como debiera crecer Entonces Una manera Que me aseguro Que no me vaya a enjambrar Pero no la enfrio ¿Verdad? Eso es Criterio de Ellas van a ir rompiendo El periódico lentamente Exactamente Y van a ir ingresando O se pasan por la orillita Aquí Que yo les dejo así Pero lentamente La circulación No es inmediata Exactamente Entonces es que Ellas suben la temperatura Para calentar la cría Y de todo Pero ese periódico No deja Que esta parte Se caliente Que tengan que desgastarse mucho Yo lo que busco Es el desgaste Que no se desgaste Un tanto calentando Si Ellas se van a estresar A ver mucho espacio vacío Y lo van a querer trabajar No Es que tienen que calentarlo A 37 grados Que tienen que venir a las alas Imagínense La energía que tienen que gastar Y si tienen poca ¿Qué tan importante Es ahumar la piquera? Que hay gente que Solo cuando está muy fuerte La colmena Que antes de iniciar a abrir Se abre Se ahuma la piquera Bueno yo estas Antes les eché un poquito de humo Como avisándoles Yo siempre uso eso Ah el avisar Se hace De una vez a todas Pero como estas comensas Están tan mansas Yo no les estoy echando humo Para la piquera Pero yo incluso Ya para esta Para una colmena Que yo la veo molesta Va aquí Por aquí Levanto Por aquí Y bajo Y le doy Y le doy Que se disperse el humo Si un ratito de tiempo Uno sube Y el otro baja Ajá Si Entonces ya Porque a veces Uno echa por la piquera Y levanta aquí rápido Y la diarrea No les ha llegado el humo Entonces salen bravas De una vez a picar ¿Cuál es la idea? Para mí No nos hablas Yo por bien Usted me hace cualquier volado Pero si yo llego Y la enojo después Y después le pido un favor O le pido algo ¿Verdad? Que no me lo hace Igual la abeja La dejo Que se Que se Que se enoje Desde el principio Y después ya Me jodió Toda la trabajada Esta ya es la última Esta es otra colmena Que la veo bonita La postura muy parejita Los espacios Que no Que no tienen Crías De allá Es porque tienen Polvo Son poquitas Pero yo siempre Suelo marcarlas Las que En este caso Las que están Bien Esta colmena Tiene Que hubo mucho El espacio De postura Porque Porque hubo Un poquito De miel ¿Verdad? Hay que espacio Más De miel Y reducido De cría Entró Un poco De miel Y al no tener Espacio Iban haciendo La cría Y le iban Metiendo ¿Y eso es bueno O malo? Normal Bueno Por un lado Pero en una cámara Cría no tan buena Ah sí Tiene razón Eso es para La alza Sí Nada más Este Yo aquí Yo aquí Ahí también Y por qué Ocurre ese fenómeno O sea Porque ellas Empiezan a Tener miel Tenían No había alza Entonces Hubo una entrada De néctar Entonces Que ellas Entonces El instinto De ellas Es recoger Y almacenar Entonces Conforme iban Haciendo La abeja Iban limpiando Pero no bajaban A la reina Que pusiera Sino ellas Metían El poquito De miel Esto Esto Lo que hay que hacer Es cuando Ella pida Espacio Ya Ile metiendo Láminas abajo Ile pasando Esto para arriba Aunque tenga Un poquito Cría Se pierde La cría Pero No No se pierde Igual nace Para ponerle Algunas Marcos Con cera Hay que esperar Unos 15 días Más O 22 Es que Habría que Estarlas viendo Casi cada 8 Cada 10 días Para ver Cómo van Porque es que Yo no conozco La zona Ya que yo Vamos a un ejemplo Yo conozco La zona Y yo sé Más o menos Casi Depende Cómo esté La colmena En lo que Es la zona Mía Cuántos panales Me pueden construir En una semana O en Lo que pasa Es que aquí Yo no puedo Yo no puedo Opinar eso Porque no conozco Sería vaciar Sí Esta colmena Y esta está Muy Muy bonita No tengo Apiaria muy grande Pero lo que cambio Es 5 6 reinas Por apiaria O sea La idea Es por lo menos Unas cuantas Ya tranquiliza Todo lo demás Es que no Es que no Es por tranquilizar Es porque No sé Lo que estoy metiendo Qué clase De Porque vea Yo le voy a decir algo Yo he comprado Reinas Que vienen De una De un buen Creador Y vienen Malfecundas Y estoy Quitando Algo Aunque sea Un poquito Más bravo Pero algo Mejor De lo que Me están dando ¿Qué es lo que Tiene que Asegurarse Un apicultor De tener Buenas Reinas Buenas Genéticas Pero principalmente Y bien fecundas Porque si no No hacemos nada ¿Qué hacemos Con tener La reina Hija De la mejor reina Al mundo Si está mal fecunda Absolutamente Nada Fracasamos Y yo Yo Pamos un ejemplo A mí me encantaría Que como le digo Yo el día Que me pensionen Tengo que tomar Una decisión O sigo Con abejas Para demostrar Que sea un poquito O me quito De viaje Pero un ejemplo Como encontrarme Algo Y decirle Vea Esto Lo hacemos Así Y va a haber Entre tanto tiempo El producto Así Es cierto Que el cambio Climático Es muy complicado Pero también En eso Uno tiene que ir Aprendiendo algo ¿Cómo hago Para mejorar Los zánganos De la zona? Para mí El mejor tiempo De mejorar Zánganos O de producir Zánganos Y es de lo que Le voy a decir Si usted tiene Veinte colmenas Vaya Calificándolas Qué es lo que Quiero Y cómo quiero Si es una Para mí Tiene que ser Una reina Manso Y productora Y no muy pequeña ¿Por qué? Y depende Si esa colmena Decido hacerla Para Para madre Para sacar Reina O La necesito Para producir Zánganos Si la necesito Para producir Zánganos ¿Qué es lo que Yo hago? Lo aplicado Y me funciona ¿Qué hace? Termina La cosecha Ocho días Después A las colmenas Que me producen Los zánganos Las alimento A los alimentadores Y las otras Que no quiero Que me produzcan Zánganos Las dejo Aguantando Hambre Unos 22 días Para que eliminen Todos los zánganos Y esas Es apretadas Ah Lo que hacen Es que las obreras Se comen los zánganos Para la falta de alimento Si O los echan fuera Y después Lo que hago Que produzco Empiezo A fecundar Reinas Pero no mucha cantidad Los dos alimentadores Son internos Que usted utiliza Se los pone uno A cada lateral Si Ajá Y también He preparado Marcos Con unas tirillas Con una tirilla De cera En cosecha Para que Esa reina Para que construyan Falso Inicien ahí Para que hagan celdas Para que la reina Ponga zánganos Y después van Para la cama A la cría Seguramente Les pone la guía Sí Ajá ¿Ves? Y incluso ¿Cuántos marcos Pone por colmena? De ese tipo No Vamos a un ejemplo Yo en cosecha Pongo dos Por general Ajá Pero como Como a mí no me gusta Producir mucha cantidad Voy a fecundar Mucha cantidad De zánganos Es de colmenas Entonces Lo Este Pongo en varios apiarios ¿Ves? Y fecundo cinco Seis reinas Por apiario O sea Para el gasto mío A mí no me interesa Como hacer un negocio Y venderle a nadie Reina Ni nada de eso No por egoísta Sino porque No tengo tiempo Ni puedo Pero es una manera Que a mí me ha funcionado Y además Haciendo así Tuve un promedio Entre cinco Y siete colmenas Por esta año Entonces Un ejemplo Después Otra cosa Que hay que medir Muy bien Cuántas colmenas Aguanta la zona Entre más fría La zona Es mejor unas quince Máximo No es que Es que Podemos un ejemplo Podemos tener una zona fría Y puede haber montaña Que es lo que tenemos Que aprender Cuando empieza esa floración Y preparar las colmenas Para esa floración Que una zona muy caliente Que es lo que sufre En una zona muy fría Lo que sufre la abeja Es que ella tiene que estar Más abrigadita Para que ella se caliente Que no le esté sobrando Ningún tipo de espacio Y buen alimento ¿Ve? Y ya viene la floración Y ella se encarga al resto ¿Y en la zona caliente? Y en la zona caliente Usted le Este Tiene que hacerle igual Pero la abeja sufre menos Porque es más caliente Y es que El sol En las colmenas Es como el abono En las plantas Siempre Tiene que pegarle Un ratito de sol A la colmena Y yo se lo digo A cualquiera No lo que Sergio diga Experiméntelo Ponga unas colmenas Que no les pegue sol Y ponga otras Que les pegue En el transcurso De la mañana Sol Y ve la diferencia En el mismo lugar Usted se da cuenta Entonces no es que le cuenten A uno Es de experimentar Un saludo muy especial Mi nombre es Joana Alvarado Pertenezco a Pico La Llovis Hoy me siento muy feliz Muy contenta De tener aquí A mi gran amigo Sergio González A él no le gusta presentarse Él siempre me dice Joana Te ayudo en lo que quieras Cuando quieras Me llevas al apiario Te doy sugerencias Pero a él no le gusta Lo que es el protagonismo Pero yo siento que aunque él no quiera Él lo merece Él me ha ayudado mucho De hecho tengo un video con él Que lo voy a dejar ahí En la cajita de descripción O la cajita de comentarios Sobre la laminación de la cera En la Universidad Nacional Muy muy interesante Dos días Duramos grabando ese video Pero oye Él está en mi apiario Porque él me quiere ayudar A darme otro diagnóstico De cómo están mis colmenas Yo vine el 31 de diciembre Y ahora estamos aquí Y queremos ver cómo han avanzado Y él tiene su propio diagnóstico Y él se va a presentar aquí Yo en serio Que grosera Sí, yo soy Sergio González En realidad me gustan las abejas Para muchos soy apicultor Yo creo que ni a apicultor llego Pero siempre he sacado miel Y he comido miel Y ahí estamos Y de eso vive Y eso lo ha sacado adelante A su familia A ver, yo voy adelantándole Porque él no quiere decir Las cosas como son Este ¿Qué lo motiva a venir aquí Don Sergio? Cuéntanos De que a mí las abejas En realidad yo creo que soy Un enamorado de las abejas Incluso a veces mi esposa me decía Pero es que usted suele ver abejas Y yo le decía Bueno, es que le gracias a Dios Que no estás de las abejas Y no estás de las mujeres Pero las dos son lo más bonitas Tanto las abejas como las mujeres Pero Pero no, no Yo siento que si alguien Cree en mí Y ocupa mi ayuda Le puedo ayudar con mucho gusto Porque Porque yo no nací Aprendido A mí alguien sacó el ratito Y me explicó O me enseñó Como se le quiera llamar Y aquí estamos Desde muy nuevito He andado atrás de las abejas Y aquí estoy Ya con tamaños años Pero Que haya sido Así es el asunto En el mundo de las abejas Me preguntaba Don Sergio a mí Que De parte mía Que cuál era mi fin Con todo esto De tener las abejas Ahora que Gabriel ya no está Y yo le digo a él Que el fin Es que Yo quiero tener Mucha propiedad Para hablar Fueron muchos años Grabando con Gabriel Y explicando lo que él sabía Visitando apicultores Conociendo un montón De personas Escuchándolos a todos Y yo siento Que uno tiene que tener Propiedad Para poder Dar un consejo Y yo vendo trajes Pero yo no solo Quiero vender un traje Yo no quiero que se empolve Que la gente se lo lleve Y luego no sepa Qué hacer con él Porque no tiene La asesoría necesaria Entonces La visita a don Sergio Me ayuda mucho Porque me ayuda A aclarar mucho El panorama Soy una persona Que hace muchas preguntas No soy tan observadora Pero como yo edito Los videos Y los subo Entonces ahí voy viendo Muchos detalles Y todo Entonces Yo le agradezco La visita Que él Hizo mi apiario Que me pudo dar Una mejor ubicación De qué es lo que tengo Que hacer más o menos ¿Qué vio usted En mis colmenas? Cinco colmenas Y un núcleo Ahí ahora No, no Yo lo que vi En las colmenas Muy mansitas Sí No puedo opinar mucho Porque Una zona que no conozco En realidad Y Hay Tres colmenas Muy bonitas A Donde Creo que les hace falta Cambio de reina Y el núcleo va creciendo Va creciendo muy bien Lo que pasa es que No se puede Opinar O esperar mucho Porque Por las Para mí Por la zona que es No la conozco En realidad Y entonces Eso tiene que ver mucho En el manejo Uno para Manejar un apiario Y Y ver Entre las cosas Que tiene que Darse cuenta Es como es la zona Cuando empieza la cosecha Cuando es el punto más alto Cuando empieza a disminuir Y con todo eso Usted tiene que jugar Y ver Que es lo que tiene que hacer Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya servido La información que le brindamos No olvide suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para que obtenga notificaciones De nuestras nuevas entregas Además Vamos a dejar el contacto En nuestro whatsapp Y nuestras redes sociales Para que usted se comunique Con nosotros Si desea saber De equipos para apicultura Que tenemos a la venta Aquí en el país Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!